Fabiola, qué bonito nombre, así se llama mi esposa, qué barbaridad. Somos de la mami. Somos de la mami. El nombre más bonito que puede haber después del de María, que así se llama mi hija. Bueno, yo sí quiero responder a tu pregunta porque a mí me parece que es algo que esté en el fondo. ¿Qué diseño social queremos? ¿Qué sociedad queremos? Yo qué sociedad quiero. Quiero una sociedad muy progresista, democrática, incluyente, participativa y ahí todos estamos de acuerdo. Yo creo que para que una democracia funcione así debe tener sustancia. Y la sustancia me parece que está dada por sus valores fundamentales. Los valores que traducidos jurídicamente son derechos fundamentales. De esos derechos que constitucionalmente estén salvaguardados y que sean inamovibles. Y que todos sepamos que esos son y que el diseño social y la solución a los grandes problemas de la sociedad se enfoquen a estos tres problemas. La libertad, la justicia, que es dar a cada quien lo que por derecho le corresponde, y la vida. Si no somos capaces de tutelar constitucionalmente la vida, la libertad y la justicia en igualdad de circunstancias, simultáneamente vamos a caer en un problema. Y ese yo creo que es parte del fondo de este debate. ¿Qué van a estar discutiendo los ministros? Porque ni siquiera hemos puesto eso muy bien a... Esa es la segunda cuestión que quería yo aclarar. ¿Qué están discutiendo? ¿Qué es lo que tendrían que ver que es constitucionalmente en particular de esta ley? Los ministros tienen que responder una pregunta y nada más. ¿La constitución política de los Estados Unidos mexicanos tutela la vida del concebido? Sí o no. Si la constitución política tutela la vida del concebido, hay que buscar a este problema social que estamos de acuerdo, que es un problema social que involucra valores fundamentales, una solución distinta a la que se le da con una ley de aborto. Pero si la Suprema Corte de Justicia dice, no tiene que precisar en qué circunstancias no y en qué circunstancias sí, porque entonces entraríamos a una situación muy equívoca, muy ambigua. Pero de todas maneras, la esencia del debate se mantiene. ¿Y por qué vamos a dar sentido? Déjame platicar. La verdad es que las personas y también los derechos de las mujeres. Aquí quiero decir, es que parece ser que se nos escapa a lo largo de este debate, que este es un tema fundamental también para reafirmar y fortalecer los derechos de las mujeres en una sociedad donde ese no ha sido el caso históricamente. Entonces, yo creo que eso es otra cosa que la Suprema Corte de Justicia tiene que contestar. Sí, el artículo 17 constitucional te dice que para exigir un derecho, que tú estás refiriéndote a un derecho de la mujer, no puedes violentar el del otro. O sea, no puedes ejercer violencia para conseguir un derecho. Ahora, el artículo primero constitucional no habla de persona, habla de individuos. No dijo ciudadanos para no dejar a los menores de edad desprotegidos. No dijo mexicanos para dejar a los extranjeros desprotegidos. Dijo individuos. Y dijo que todo individuo tiene derecho a la protección de la constitución del Estado mexicano y más adelante dice que no se puede discriminar a ningún individuo, por razón de sexo, edad, bla, bla, bla. Entonces, ahí está el gran neollo, lo que nuestros ministros van a discutir es si individuo es un niño antes de nacer en la concepción o después, o en qué semana, porque en el fondo a la hora de tener la ley como la tienes, realmente la pregunta es si de la cero a las doce semanas el embrión, el feto, es individuo o no. Porque si es individuo, le salva... Le salva a la necesidad de nacer en la... Pues sí, pues amigos, yo no hago esta pregunta, nos vamos un corte y volvemos. Y si no lo haces, no? Y si no lo haces, no? Gracias por ver el video.